Quiere correr la peña. Farrí Basas para Conor Morgan. ¡El tapón! De Augusto Lima, uno de los mejores. El cuarto taponador de la Liga Endesa. Está a punto de comerse el balón. Los 24 segundos. Sacó un tiro forzadísimo. Ahí Ventura. Muy rápido ahí para devolvérsela palmeando. A Farrán Basas. Qué buen manejo de balón de Basas. ¡Qué asistencia y qué triple de Conor Morgan! Ucan Murcia tiene dos de los mejores reboteadores ofensivos de toda la Liga Endesa. Augusto Lima y Emanuel Cati. ¡Qué bien! Ahora el movimiento de balón y la canasta de Radovich. Se convierte en el quinto máximo anotador de Ucan Murcia en toda su historia en Emañar Radovich. 48-41. Ventura se la devuelve a Farrán Basas. Basas que lanza de tres. ¡Madre mía, Basas! Le iba por debajo. ¡Vaya primera parte! 6-6-5-4. Xavi López Araustegui. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo está este chico también? ¡Arientada a jugar por fuera! Que por dentro. A ver, Dileo. Se frena. Se hace espacio. Consigue una muy buena canasta. Sí, ahora hablando de él, ¿no? Bueno, qué buena defensa ahí en el último instante. Ese manotazo le quita la pelota a Jordan Davis. Xavi López Araustegui. Bueno, Xavi López Araustegui. Está hoy haciendo lo que le da la gana. ¡Madre mía! ¿Cómo ha roto entre los dos defensores? Bueno, ahí, clarísimamente a Carlas Durán decirle a Dimitrievic, sigue Neno, sigue Neno, persiguiendo a Abellas. Bueno, y ahora Salim Rojas se lleva el golpe de Albert Ventura y se tiene que ir al suelo. Además, Ventura levantaba la mano, como diciendo, se lo ha llevado. Repite exactamente el mismo resultado que hubo en la temporada pasada. 104, 96 en la 2019-2020 y 104, 93 en la 2020-2021. ¡Gracias!